Debate a Anilo Rueda. Es momento que responda, están pagando favores políticos con impunidad de los petrovideos a la libertad de delincuentes. Esta es la intervención de Hernán Cadavid. ¿Lo está diciendo los enemigos de la paz, que es con el adjetivo que nos califican, o lo está diciendo el jefe de la coalición de la bancada de gobierno previo a la elección presidencial? ¿Qué dijo ahí Roy Barreras posterior a las visitas que ustedes estaban haciendo, comisionado Anilo Rueda? Eduardo, comillas, hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables, gente del pacto histórico ofreciendo la no extradición a los extraditables. ¿Usted tiene algo que ver en esas conversaciones, comisionado? Es la pregunta que usted tiene que responderle al país, y no con las evasivas, ni con la motivación de los derechos humanos, ni con una simple conversación para tratar temas de justicia. Presidente, acabo de parar, prepararse en la entrega a hacer una intervención y a señalar que por dimensión de nombres y de hechos y de registros, que no me los invento yo, sino que están estipulados en documentos y en acciones concretas de defensa judicial que han adelantado sectores cercanos a ustedes, ahora vienen a hacerme el planteamiento de que éste, por eso matan a los colombianos. Yo sí les pido a ustedes responsabilidad y que aprendan a dar un debate sin ese exceso de victimismo, si se quiere decir. Y ahorita, y ahorita, puede ser lo que quiera, yo estoy en el derecho de mi réplica. Sí, 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 alguien. Escuchemos al que tengamos que escuchar. Si usted grita, yo grito. Si usted grita, yo grito y estoy en el derecho de mi réplica. Respecie al Congreso de la República. Escuchamos al que tenga que escuchar, y le voy a pedir un favor, presidente. Estamos en el derecho de mi réplica. Y aprovecho para decirle a usted y a todos los que lo acompañan, que la defensa de los derechos humanos en Colombia no está limitada a un solo sector, que es el que usted representa. Respete a quienes también estamos en este Congreso y no se equivoque. Aún con la aljidez que se presentó en algún momento del debate, yo tengo que dejarle varias reflexiones a esta comisión y a este Congreso. La defensa de los derechos humanos, y lo insisto, no pertenece a un solo sector político en Colombia. Si parten de eso, y si quieren seguir pensando que solamente algunos sectores son los que tienen legitimidad, vocería, interés en la protección de los derechos humanos, van a seguir cometiendo el error. Tengo que decirle, señor comisionado, usted no respondió sobre el planteamiento preciso que yo hice sobre su papel en la visita a la picota previo a la elección presidencial. Dos, usted no respondió por el hecho de otorgar gestorías de paz a personas distintas, a miembros de grupos armados al margen de la ley. Benefició, por supuesto, a miembros de la delincuencia común. No tuvo ninguna respuesta al respecto. O mencionó algo sobre el hijo de la gata. No lo hizo, no lo hizo. No respondió si ha designado o busca designar a personas como gestores de paz que están en este momento procesados por la muerte de líderes sociales. No respondió si está buscando beneficiar con esa figura de extraditables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!